Antes, sabes que en RPP la información se detiene. Estamos en Arequipa, declara el jefe de la macro región policial por el caso Hernando Guerra García. César Espinosa, adelante. Buenos días, Jorge. Directo, en directo, nos encontramos en el campo ferial de Cerro Julio, donde se realiza la Comisión Minera. En estos momentos, el general Gino Malespina viene brindando declaraciones a los medios de comunicación. Vamos a conversar con el general. General, estamos en vivo para el RPP. ¿Qué información manejan sobre el deceso del primer vicepresidente del Congreso de la República? Bueno, como vuelvo a repetir el día de ayer, a las 23 aproximadamente, se recibió este reporte. Por lo que inmediato se dispuso de peritos, tanto de homicidios como de criminalística, que se han constituido hasta la punta del bombón, hasta el lugar de los hechos. Y de ahí el congresista, luego de haber sufrido una descompensación, fue auxiliado inicialmente a la posta médica de la punta del bombón, y de ahí al hospital de Moyendo, donde ya se certificó su deceso. Se ha hecho una inspección a la vivienda donde estaban. ¿Qué resultados se tiene de esa visita? Bueno, lo que me ha informado es que precisamente con ya la representante del Ministerio Público y nuestros peritos, han determinado que no ha habido ninguna evidencia o un indicativo que puede haber perjudicado la salud del congresista. Por eso que las investigaciones continúan, en ese momento se está realizando la necropsia, y también las declaraciones de los participantes que han estado en ese momento. ¿Se reconoce algo sobre el traslado del cuerpo hacia otra ciudad de Lima? Sí, lo que se tiene previsto, luego de la necropsia, va a ser trasladado el cuerpo hacia la base de la joya aérea, y en vía aérea se va hacia Lima. Muchas gracias, general. Jorge y Noemí, son las declaraciones del general Gino Malaspina, jefe de la séptima macroección policial en Arequipa. Como bien nos ha indicado, se encuentra en estos momentos realizando la necropsia de ley, y además ha descartado que se haya registrado algún hecho de violencia en el inmueble, donde está una reunión personal con sus amigos en Punta de Bombón, esto en la provincia de Isla. Y directo, directo, RPP Noticias. Muy bien, gracias, César Espinoza. Información desde Arequipa. Gracias.